Con mis ojos brillándote Cuando el sol y el sol Buscar y tal lugar Con mis ojos brillándote Te viento acariciando el dolor Y el bajo de la salvo Mi boca Y el mundo me romantico En todo lo tuyo Y me agarré En todo lo tuyo En todo lo tuyo En todo lo tuyo Con mis ojos brillándote S Gorey En todo lo tuyo me estoy y de a y i Te pido si te digo que no quieres ver aquí, contigo vencer, contigo vencer. Te pido si te digo que no quieres ver aquí, contigo vencer, contigo vencer. Te pido si te digo que no quieres ver aquí, contigo vencer, 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 cont ¡Gracias!